¡Sí, caballeros! ¡Muy buenos días! Venga todos ustedes contentos, felices de arrancar este fin de... ¡Mil chulo! ¡Los jóvenes están todos! Es un gustazo en este día tan padrísimo que me encanta. Sabadito rico, en compañía de Julio Latorre y todos los que están aquí. Me invito a Angelito, muchísimas gracias por el apoyo. Y todos los chicos que están ahí arriba. ¡Chucu, chucu! ¿Qué onda? Los saluda una amiga y servidora, Erika Treviño. Ya iniciamos este programazazo de Ya Le Va para ti y para todos. Para ti y para todos, te la presto. Así es, mi querida Erika, contentísima de estar una vez más en este mes sensacional del mes de julio. ¿Tú lo festejaste? ¡Claro que lo festejé! ¿Tú festejaste? ¡Claro! ¿Tú bien te acuerdas? ¿Tú bien te acuerdas? A ver, espérame. Creo que fue en una escalera afuera de la clase de la abuela. ¡Ah, no es cierto! ¿A poco tú bien te acuerdas? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, mira, mi hijo bien hermoso, precioso. ¿En serio? ¡Claro! ¡Con precaución! O sea que, ¿a los cuántos años? No, ya, ese ya es porque es un mal ejemplo. Es muy mal ejemplo para todos los que están estudiando ahorita. Terminen de estudiar. Tienen que, fíjense, porque cambiar pañales es un show. ¿Sí? Te embarras todo, chiquitín. Todos los adolescentes tienen que cuidarse. No digo que no sea bonito, claro, pero tiene que ser muy especial para todos los chiquitines. Tiene que ser bonito. Niñas, tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque es muy importante. Así es. Ya no podemos tener tantos hijos. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando con el paso del tiempo. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¡Ay, sí! Que todos estén organizados. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Y viene bien organizada, mija. Viene bien organizada. Viene bien organizada. Porque él va a estar también, tú dijiste hace ratito, ¿por qué vengo así, mamacita? 4 de julio, no sabes que se celebra, mi hija. ¿4 de julio? ¿O no es así, raza? ¿Sí saben o no? Yo vuelo para allá ahorita, mamá. Yo vuelo para allá ahorita, mija. Es que yo les estaba diciendo atrás de cámara que Julio... Hay evento de contorreo, mija. Venía muy Piperi, Piperi's Nice, y dije yo, ah, se me... Arrancamos y bueno, pues hoy no será la sección. Aparte, el mes de julio es tu mes. ¡Claro, claro! Es tu mes. ¡Mamá! Julio tienes todo el año. ¿Tu cumpleaños? Mes del señor también, ¿cumpleaños, mija? Ya, Merito. 29. ¡Es de mi mes! No falta casi nada. Pero bueno, a toda esa gente que hoy celebra algo en especial, felicidades. Y bueno, mi gente, vamos a invitarlos para que se quede con nosotros, para que escriban la página de Ychaleva en la fotografía, que vamos a subir un ratito. ¡Chines y chiquitinas y a las chuladas, que les encanta la palabra chulada! Fíjense que la palabra de chuladas, yo la escuché por primera vez. ¿Quién lo ha escuchado con una tía, con una prima, con la hermana, con la cuñada, alguna palabra que siempre les caracteriza? Bueno, esa es de la tía Chata. La tía Chata siempre decía chuladas, y ahora todo el mundo... Hasta hay un programa de chuladas también. Así es, mija. Hay muchas cosas de chuladas, pero bueno, los invitamos para que se queden por lo pronto. ¿Qué les parece? Arrancamos ya con la música. Estamos listos, lo que ustedes digan, lo que ustedes ordenen, lo que ustedes mandan. Así es, señor. Dos videos. Dos videos. Vamos, dos videos. Arrancamos. Ya le va. Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba, se le acabaron los... Me falta nada más el... Pues algo aquí, Navarro y raza. ¿Para qué le digo, mija? Delicioso. Así es, hasta allá para marearme, pero bueno, mi gente, qué bueno que sigan con nosotros en este sábado, la gente que... ¿Qué? Todavía no, mija, todavía no. No, también no. Manzana. Bueno, apio, fíjate nada más, para que la gente... Es el tradicional. Sí. Yo les... ¿Tú manzana verde? No le pongo yo manzana. No le pones manzana verde. No, bueno, es que hay mucha gente que lo hace diferente, ¿eh? Es que dice que la roja tiene mucho azúcar y la verde tiene menos. Entonces, recomiendan siempre los nutriólogos comer verde. Así es, mija, lo verde es vida, mamacita, acuérdate que decía don Chente, mija, lo verde es vida. Yo por eso lo estoy haciendo, dije, me voy a desintoxicar. Alguna prima, alguna hermana también, alguna tía. Ahí apareció en el Face en esta semana. Sí, mija. ¿Yo por qué yo no veo esas cosas? ¿Mandé? Yo por qué nunca me tocó con mi... Sí, ahí está, ahí está. Dice, soy... Es que eso está bonito, que ella está viviendo, vive su vida al máximo. Así es. Sí, pero qué padre que lo está publicando para que se encuentre ahí. Pues ella está buscando a ver qué cae, mija. No importa, hay que darle vuelo a la hilacha. Claro, el que pueda, mija. El que pueda. El que pueda. Ya el que no pueda, mire, tranquilícese. ¿Y si vas a dar vuelo a la hilacha? Mijo, yo soy materia dispuesta, ya sabes, papá. Yo aquí, en este momento, señor, ya sabes cómo soy yo, ¿no? Aquí es una cosa, allá afuera es otra, señor, ¿sí? Aquí es un transforme. Pero ¿sabe qué? Me acuerdo, voy a invitar un bizcochito, mija, ¿lo quieren? Calientito, mantequillita, papá. Pero ¿qué sabe de dónde? Del mejor pan, mija. En el mejor pan, las fresas con crema, ya las probé. ¿Y las donas? Te las presto. ¡Ah, bueno! No, que si ya las probó tu prima, mija. ¡Ah, ah, ah! Las de chocolate. Las de chocolate, hoy les voy a llevar. Ya lo dije, ya lo dije, mis chuladas. El mejor pan, como lo dice el eslogan. Pues ya lo sabe, déjese al alcance de los niños, señora. Pan calientito durante todo el día. ¡Abrísimo, mi chuladas! ¡Delicioso! El mejor pan, mis chulos. Así es como nosotros recomendamos siempre lo mejor para ti, la mejor calidad. Y si tú nos estás viendo, escúchenlo bien. Si tú nos estás viendo y tienes abierto tu negocio, comunícate con nosotros y vamos a salir aquí presumiendo todo lo que tenemos para ti, mis chuladas. Está riquísimo todo. Y más adelante tenemos más. Además, mi criterio, que no se le olvide a la gente llevar su cubrebocas. Porque, mis amigos, ahí están las tachitas donde te tienes que parar. Hay que respetarlas, ¿eh? Hay que ser respetuosos. Muy respetuosos. Y así es como nosotros siempre recomendamos algo muy bueno de calidad para ti, para ti que nos estás viendo, mis chulos. Seguimos en Ya le va, ¿qué vamos a hacer hoy? Vámonos a la música, mica. Regresamos con más. Y no te vayas porque es sabadito lindo. Sí. Chile, chile. ¿Dónde está su espota navidad componiendo del vestido? El marido era, ¡ay, hijo de su hijo! ¿El marido no era? ¿No era? ¿No era? Oye, pero como que a veces se le va a la cubanica, ¿no? Sí, mija. Se le va así como que su marido es chino. Ah, ok, ok. ¿Qué está, mi querida Erika Treviño? Seguimos con más y con más recomendaciones para todos, ¿eh? Porque es sabadito, mi gente, y hay que disfrutar de un rico desayuno. ¿Qué les parece? Quiero un buffet para llevar. Bueno, lo tiene Palapas de Simón. Recuerden que estamos ubicados en Cartagena Tampico Mante. ¡Canta! Todo está riquísimo. Para chuparte los dedos, nosotros siempre en Ya Le Va recomendando lo más delicioso para ti y sobre todo para que se te prenda el foco. Palapas de Simón es para ti, mi chulo. Así es, mi querida Erika. Bueno, ya lo sabe, mi gente. Seguimos invitando a todos nuestros fútbol. Mi chuladas, mira nada más que están disfrutando allá en casita todos esos videos padrísimos. Me encantan para ti, con mucho amor, con mucho cariño y con la mejor energía para ti. Vamos a un video y regresamos. Esto es Ya Le Va. ¡Ay! Él es su amante, su amor se... Ya regresamos a Ya Le Va, mi chulos. ¿Qué andamos viendo? Oye, pues es que esta rora me encanta, se llama No Me Comparo. Estamos bailando, venéalo, venéalo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Yo jalapa, mi chulos! ¡Yo jalapa, mi chulos! Estamos aquí con mucha algarabía y con mucha energía para usted que nos está viendo en su casita o en su negocio. Les mandamos la mejor vibra, la mejor energía, mi chulos. Ya es momento de finalizar este programa de Ya Le Va, solo por el día de hoy, Julio. Así es, pero ya sabe que tiene una cita con nosotros el día martes a las 7 de la noche por Televisa del Golfo. Mi querida Erika, todos somos... ¡Ya Le Va! ¡Adiós! ¡Adiós! Y como tonta sufrirás arrepentirás. ¿Quién es?